En algún momento Christopher Nolan dijo Tus películas no van a ser definidas por los personajes Sino por los villanos y los matices que estos aportan Creo que eso también se puede aplicar al villano de Resident Evil 3 No, no estoy hablando de ese Nemesis, sino de este Nemesis en el Resident Evil 3 original representaba una fuerza contra la que no podías chocar Y si lo hacías, ya sabías que te esperaba Y si tú crees que escapar era una opción, pues te equivocas En el 2020 Nemesis recibió una cirugía de cara y ahora tiene nariz Lo peor de todo es que el caso de Nemesis es mucho de esos casos en los cuales la cirugía te perjudica más de lo que te puede ayudar Antes de que esta granada explote y nos enseñe que este Nemesis es solo una sombra del Nemesis original Hay que regresar al opening Aguanta tu coche, no estoy hablando de este opening, estoy hablando de este Resident Evil 3 Remake abre con un noticiero genérico de bajo presupuesto en donde vemos una ciudad sumergida en el caos Mientras que en otro lado del mundo unos científicos de umbrella se encuentran en plena cirugía a corazón abierto Enseguida regresamos con Jill que recordó que tenía que aplicarse la base y de la nada se convierte en zombie Ya no hay nada por hacer y solo queda hacerse la autotodómeda Al parecer Jill está un poco... Porque sufre de PTSD O mejor conocido en español como TEPT Chequeé en el espejo a ver si me colgaba un pelito en la nariz Pero de la nada Brad me interrumpe diciéndome que la hora loca se ha cancelado En ese instante aparece Nemesis y para no confundirme con el Nemesis original lo voy a llamar Nemi En vez de ofrecerme un privado me zamaquea contra el suelo ya que no soy candy y le agradece el favor con unos pew pew Sé que voy a sonar como un disco rayado pero tengo que decirlo Este primer encuentro del tercer tipo con Nemi no funciona En el original Nemesis aparece por primera vez en la comisaría Y antes de que lleguemos a la comisaría Brad nos advierte de un monstruo que está presidiendo a los stars y que es más peligroso que cualquier otro zombie Llegamos a la comisaría y Nemesis le hace el todome de a Brad Regalándonos un momento que hasta el día de hoy no puedo borrar de mi cabeza En otras palabras, quedé traumado de por vida pero es un buen trauma ¿Tiene ese sentido? No lo sé En cambio este primer encuentro del tercer tipo con Nemi sorprende pero no es algo que impresione No sé si me dejé entender pero algo que no entendí es como un gigante con tentáculos puede romper una pared pero no un librero No me quedó claro si esa persona intentaba escapar o entrar pero el cansancio le ganó y con Kamisama se fue Nemi me encontró y ahora sí me quiere dar el privado Pero yo no soy Jill facilita a Valentine y le corté su cosa Logré escapar pero sigo pensando que Nemi me dejó escapar Sabiendo que él tenía varias oportunidades para enviarme con Kamisama Brad me dio el encuentro y nos hace la taba pero de la nada somos atacados por los zombies No teníamos un lugar para refugiarnos y acabamos dentro de este bar Pero Brad no tuvo la misma suerte que Jill y le dieron un piquito Debería ponerme triste por él pero jamás olvidaré que él fue quien nos abandonó en el incidente de la mansión Al parecer los zombies ya se llenaron con Brad Pero por algo pude escapar de una mansión llena de trampas y zombies así que esto es papayita Esta luz me indica que vayamos al estacionamiento para evacuar Y en el camino me encontré con este señor que no va a dejar que una mujer lo ayude Él es de otra generación así que no creo que entienda el significado de inclusión La única opción que tengo para pasar por aquí es agacharme y un zombie se acerca lo suficiente para darme un piquito Pero de la nada se olvidó que existo Llegué a la más alta del estacionamiento pero de la nada el helicóptero explota Nemi hace su aparición acabando con mi única ruta de escape Queda muy en claro que Nemi es fuerte cuando el guión lo quiere Pero regresando al original Esto debió ocurrir en la torre de reloj después de que Jill sobreviviera a todas las amenazas en la ciudad mapache El helicóptero de rescate aparece haciéndonos creer que este es el final y Nemesis lo reventa de un cohetazo Eso señoras y señores se llama retención Porque después de eso vamos a seguir pegados al juego un par de horas más Entiendo que todo eso fue alterado en el remake porque el juego no te da tiempo ni para tirarte un pedo Me monté en este carro que convenientemente se lo pericotaron en Resident Evil 7 Y convenientemente tenía un zombie que jamás se levantó Le pisé el gas con todo y gracias a las físicas del universo de rápidos y furiosos sigo con vida A Nemi se le quema la bolsa de basura y se nos revela su nuevo diseño No se me ocurrió que gritarle para que se distraiga pero que no se me pone de champa un latino Este de aquí se llama Carlos pero yo lo voy a llamar Carlitos Carlitos le tira el bazucón y eso nos da tiempo para refugiarnos en el metro Sigo sin entender cómo es que Nemesis pudo evadir un cohetazo y después recibir uno directo en la cara Conocí a los compañeros de la chamba de Carlitos y decidí ayudarlos para escapar lo más rápido posible de la ciudad Salí del metro para ayudar a los sobrevivientes y somos recibidos por el comité de bienvenida Porque según ellos yo les he quitado la comida Felizmente vine preparada para la situación y Carlitos me indica que tengo que reactivar las líneas del metro No sé cómo voy a hacer eso pero creo que esa cosa se equivocó de juego En el camino me encontré con este soldado que tiene una yaya No me quedó en claro si estaba infectado pero vino a su causa y prefirió asegurar la situación El ruso me dio un consejo que solo transmite en la hora del lonchecito de RPP Noticias Esas fueron palabras de sabiduría pero no tengo tiempo para reflexionar porque la planta eléctrica se encontraba al final en la cuadra En la entrada ocurrió algo que no le encuentro palabras Creo que esa cosa me introdujo el parásito de Alien Pero no se preocupen este es el universo de Resident Evil y todo se puede curar con una hierbita El zombie te da un chupetazo, hierbita El zombie te pega con su tentáculo, hierbita Quedaste envenenado, hierbita Te infecta Nemi, hierbita Ah no esperen, para eso si necesitas una vacuna Los ven, casi todos se resuelven con una hierbita Con el parásito de Alien fuera, hice que la energía regresara al metro Sabiendo que el metro es un servicio público ¿Qué acaso no tenía un grupo electrógeno o algo que permitiera regresar la energía en caso de una emergencia? ¿Qué hubiera pasado si la energía se cortaba en un día normal en la ciudad de Mapache? No sé quiénes son sus candidatos a la alcaldía Pero la buena noticia es que ya no tienen posibilidades a una reelección De regreso al metro somos emboscados por Nemi Pero hago otro punto aparte porque es importante que se diga esto En el original Nemesis era impredecible En los momentos que él no sorprendía, él te podía perseguir hasta enviarte con Kamisama Incluso la gabardina de Resident Evil 2 Remake se le parece más a Nemesis que a Nemi Hay que resolver este acertijo que reta la inteligencia de los mejores gamers de Tetris En realidad solo tienes que apretar los botones hasta que todo se prenda en verde Con el metro listo para partir me dirigí a la estación cuando de la nada me encuentro a Nemi inyectándole un tentáculo a un zombie Pero no hay nada que una granada no pueda arreglar Para derrotar a Nemesis necesitabas estrategia Pero si eres un crack puedes usar los glitches Ni con tus armas más fuertes lo podías derrotar de un disparo a no ser que sea la bazooka Pero a Nemi solo basta con una granada para ponerlo de rodillas A un par de cuadras cerca de la estación la máquina de lluvia de hamburguesa genera una lluvia de zombies Que por suerte no chocan conmigo Logré entrar en la estación pero a Nemi no se encontró Fel y Mete Carlitos estaba conmigo y en vez de enfrentarlo en pareja decidí hacerme la heroína Hice que me seguiré a esta parte sin salida Le grité la frase digna del Oscar que también hace su regreso en el remake Pero aquí pierde todo a su sentido Esa debió ser la frase que Jill le grita a Nemi una vez que lo derrote Pero aquí solo me queda hacer este gesto de Iron Man el juego de Punisher de la PS2 En serio no tengo más palabras para describir este pésimo momento entre Nemi y Jill Pero bueno supongo que todo tiene que ir rápido aquí Logré escapar de Nemi pero en las alcantarías me encontré con otra amenaza Felizmente el sapo mutado ataró en la boquita para que le llenes de plomo Difícil no es Pero no te dejes sorprender Regresé a la superficie pero Nemi ya me estaba esperando Y en vez de rocesarme como chancho al palo Me tiró al costado y esperó que yo reaccionara La piqué con todas y al tope de la construcción Nemi creía que al quemar todo él tendría la ventaja Pero él no contaba con que yo utilizaría su arma en contra suya Y cuando creí que todo ya había acabado se convierte en Nemi May Cry No sé cómo el edificio no se vino abajo con ambos pero ya que me encuentro en la calle Cerca de la policía decidí visitar a Kendo Le pasé el dato de la evacuación Pero el macho pecho peludo decide quedarse para proteger su patrimonio Cerca de la estación Nemi aparece nuevamente armado Y estoy más que seguro que eso debía enviarme con Kamisama Desconozco mayormente el porqué me hizo saltar como Super Mario Yo pensé que esta sería una pelea digna en memoria del original Pero se convirtió en Endless Runner Carlitos me estaba esperando para embuscar a Nemi Ya que el desgatillo fácil termina reventando el grifo Carlitos y su amigo Nerd se van a recolectar Pero Nemi no se rite y aparece de la nada acabando con los sobrevivientes Intenté escapar con Mijael Pero el juego del equipo muestra sus verdaderos colores Nemi le da con el tentáculo a Mijael y lo revienta el vagón Cuando salió a la superficie Nemi decide tomar una refrescadita Pensé que eso era lo último de él y Nemi se transforma en esto Tengo que admitir que este diseño me gusta Y me hubiera gustado que en vez de este segmento donde el juego te fuerza a seguir hacia adelante Tengamos de regreso las decisiones del original Esto le hubiera dado al juego muchas más horas para jugar y ver cómo saltrá la historia Pero lo que sí nos olvidaron de cambiar fue la torre de reloj Como dije al inicio la torre de reloj ahora es solo un escenario para que Jill y Nemi peleen El diseño está chévere pero la pelea no funciona o al menos no funciona para mí En el original podías enfrentar al Nemesis con bazooka o sin bazooka Y esto podía ser alterado si el jugador decide saltar o activar los frenos de emergencia antes de que el tren se rescarrile Después de tu elección Carlos puede aparecer Destruye la bazooka de Nemesis y cuando lo derrota se empieza a mutar Sea cual sea la pelea que tú elegiste Nemesis te va a dar con todo Porque desde el inicio tu peleas infectada Nuevamente hago énfasis en esta pelea porque la del original necesitaba esa estrategia En cambio cuando peleas contra Nemi es cuestión de repetir Nemi estaba más fácil que la tabla del cero Y al derrotarlo me lanzo un tentáculo que recordó que tenía Aparece Nicolai sin ningún rasguño y es gracias al guionazo que deja ir allí con vida Entra en coma por un par de horas y regresen con Carlitos quien tiene la suerte de ver cómo Brad Zombie puede hablar No sabía que eso era posible pero con zombies así para qué necesitamos a los leakers Supongo que Brad ya puede descansar en baz Entramos a la comisaría para recolectar y vemos como la policía de la ciudad mapache no tiene oportunidad contra los leakers Zombie Brad tampoco quiere darse por vencido y cuando encontramos una pila Aunque por razones que desconozco mayormente se encuentra en la armería Zombie Brad aparece por última vez para hacer el saco de arena Si en vida no fue nada último creo que siendo un zombie lo sea Llegamos al segundo piso donde muchos fans teorizamos que esa sería la pared que el Nemesis tumbaría Ese sería ese momento épico en donde el Nemesis entra en la comisaría con su bazooka Al parecer los desarrolladores se equivocaron de pared Esta vez es Carlitos quien explota la pared Los zombies hacen su cola para recibir su belazo y creo que este de aquí se equivocó de juego Con la casa limpia llegamos a la oficina de los stars En donde conseguí más De un científico que tenemos que rescatar Recibimos la llamada de auxilio de Jill momentos antes de su pelea con Nemi Y eso me recuerda que en el original fue justo esta habitación en donde Carlos contacta a Jill Es idónico que quisieron sorprender al jugador con este juego pero la terminaron cagando No en todo pero creo que atoraron el water con todo lo que le hicieron a Nemesis No sé cómo es que Carlitos pudo llegar a la torre de reloj y encontrar a Jill en su forma humana en menos de un día Pero nada de eso importa porque llegamos al hospital y es sorprendente que en el camino tampoco fuimos atacados por zombies Carlitos busca al científico de Umbrella y el posible antídoto del virus T Llegué a la oficina del científico pero al parecer él está en un privado con la enfermera No lo quiero interrumpir pero el tiempo está en mi contra Y para entrar en su oficina necesitó un registro de voz Me puse a buscar un montón de formas de cómo conseguir algo con su voz Y ya que lo más cercano a un A.I. en ese tiempo era la película de Terminator no puedo copiar su voz con una compu ¿Qué tipo de sci-fi es esto? Fui atacado por los hunters que están de regreso y más mutados que su versión de Resident Evil 1 Creí que este sería mi fin porque la nada de la cámara jugó en mi contra Pero es gracias al Falcon Punch de Carlitos que logré acabar con ellos Conseguí un cassette con la voz del científico Y cuando llegué a su despacho vi que no había enfermera pero sí había un hueco en su frente Ya llegué hasta aquí por las huevas Pero en su compu había una grabación en la cual descubrí que Ambrella siempre quiso borrar todos los rastros Que la conectaban con el brote del virus T Y de paso nos revela que en la otra habitación hay una muestra con la cura Con la cura en mano regresamos con Jill Le pedí la nalga y no sé por qué tuvieron que elegir ese color fucsia para la cura ¿No pudieron elegir otro color más neutro? Para mí que entre las opciones solo tenían verde fosforescente o ese fucsia horrible Los zombies invaden el hospital y ahora es deber de Carlitos sacrificarse como el oro americano que no es Y ya que hay tantos zombies ahora los zombies se derriten como si fueran otro juego Todo esto pasa para que tu PC no se convierta en una barbacoa ¿Pero no pudieron traer de regreso al cementerio en vez de este segmento genérico que hemos visto en un montón de juegos de zombies? Vento saber por eso Jill despierta y al parecer todos estamos a salvo Pero Carlos se transforma y aguanta tu coche al parecer todo era un sueño Despertamos y el nerd nos dice que Carlitos ya se encuentra en el laboratorio debajo del hospital Fui en búsqueda de Carlitos para darle las gracias pero Nicolai nos estaba esperando Nos quita todas nuestras posibilidades de poder atraparlo Y cuando recuperamos nuestras posibilidades de poder atraparlo Aparece el nerd para ayudarnos en la misión Lamentablemente Nemi le hace el Todómeda No sé ustedes pero pudo apuntar un poco más al costado y le hacía el Todómeda a Jill Logramos escapar a costa de que el nerd se vaya con Kamisama Y con una de las habilidades de Jill para crear una cura creamos la última dosis que puede salvar al mundo con ayuda de este minijuego Nuevamente vemos ese color fucsia predominante en las vacunas de los remake Ese color me distrajo tanto y fui atacado por Nemi desde la troya Cuando intenté escaparme de Nemi casi me fileteo la cabeza Sin querer queriendo el tentáculo de Nemi protegió mi cuello Y en vez de que Nemi insista con uno de sus ataques Nos deja escapar para luego agarrarnos con su tentáculo Nemi pudo apretar un poco más fuerte o usar su tentáculo como una lanza así como lo hizo hace un rato Pero decidió esperar lo suficiente para que le dispare un tanque de combustible Con Nemi regalándonos todo el tiempo del mundo Pude replantear mi estrategia Llegué a este pozo de desechos del tamaño del estadio de la U Y para mi mala suerte aparece nuevamente Nemesis y Nikolai ¿Qué les puedo decir? El pendejo se queda con la cura Yo pensaba en sacrificarme con el Nemesis pero aparece Carlitos para ayudarme y juntos le dimos pelea Yo hice todo el trabajo mientras que Carlitos me decía dónde disparar Creo que elegí el arma incorrecta para disparos de largo alcance Pero tu mayor preocupación no es Nemi sino los zombies Carlitos logra acabar con Nemi y va tras Nikolai Mientras tanto yo voy a pensar en cómo ayudar a Carlitos Encontré a Nikolai antes que Carlitos Y antes de que Carlitos llegue aparece Nemi quien se convierte en la reina de Alien Creo que este juego respeta más la esencia de las peleas de Alien que de un juego original Carlitos aparece en el momento menos indicado y le pedí que vaya tras Nikolai Mientras yo me quedo haciendo tiempo con Nemi Creo que este va a ser mi último punto aparte pero esta pelea no me gusta Tuve que estar equipado con un montón de monedas para tener una ventaja en esta pelea Y cuando la comparo con el original La del original está muy por encima que la del remake No tengo nada en contra con este último diseño del Nemi Pero el Nemesis mostraba todo el daño que Jill le había hecho durante todo el juego En la última pelea Nemesis aparece irreconocible y tras devorar los restos de un Mr. X Este reconstruye parte de su cuerpo No todo su cuerpo pero al menos lo suficiente como para acabar con Jill Si en el remake a Nemi lo reducimos a tamaño de átomo ¿Cómo es que logra crecer de la nada? Si no hay nada de lo que se puede alimentar para poder recuperarse Regresando con el Nemesis Él ya se encuentra en las últimas y tiene sentido que se mueva lento El cañón que utilizamos para hacer el Todomeda es estático Y puede que esta última pelea sea un poco más fácil que la del remake Pero siento que fue más divertido posicionar al enemigo para acabar con él En vez de que el enemigo sea un enemigo estático Al cual debemos disparar y esperar al momento exacto para agarrar un arma Que es imposible que una sola persona pueda cargar Tampoco se confíen con la pelea del original Porque si se pone en modo gatillo fácil La última etapa de Nemesis lo puede acorralar Pero yo me pregunto ¿Cómo es que su sangre que debería ser ácido no derrita a Gido? Desconozco mayormente los detalles pero cuando llegamos al helipuerto vemos a Carlitos tirado en el suelo Fui emboscada por Nicolai y acaba con la última esperanza de la humanidad Carlitos logra despertar justo a tiempo para darle la pelea pero Nicolai termina siendo superior Cogí el arma que estaba en el suelo y de pura champaza le di a Nicolai Le ofrecí movilidad gratis pero él decidió quedarse a mirar los fuegos artificiales Carlos y Jill escapan y no sé cómo ha sido con mis ojos intactos y la radiación me pudo haber dejado ciega Sin importar todo lo que se haya dicho hasta la fecha de Resident Evil 3 Remake A mí me parece un juego bastante entretenido Para mí sin ninguna duda la víctima más perjudicada por este juego fue Nemesis Espero que algún día Capcom arregle este juego pero al parecer yo creo que eso va a ser trabajo más de los fans que de la misma compañía Aguanta tu coche, antes de que acabe este video quería dejarle este temazo al original Pero solo es una parte porque no quiero que me cae el copyright